Temos un vistazo desde aquí, a todos los pechos que podamos respetar Hagamos un balance del pasado, como yo se sabía en amor Y un rencor, a ver, 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 a ver Que al final, salió lo mejor, a pasar por un avión, y el adiós, a ver, 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 a ver Lentamente fue creciendo, la visión de la calidad, las sombras del ayer, no se fue el Dios, y la tiramos al sol No sé, que estoy gritando sin querer, porque no puedo contener, esta amargura que me va a dar Perdona, y no lo puedo respirar, mi corazón se abrió un respeto en paz